Soy tu Jesús, de tus paroles, de tu amor, cuánto glorioso, soy tu Jesús, de tu poder, de tu amor, que me salvó, me rescató, por un momento, mi gloró libertad, y pido gloria, gloria, pido 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 gloria Cómo bello, soy tu Jesús, eres tu Padre, eres tu amor, cuantos gloriosos. Cómo bello, soy tu Jesús, eres tu Padre, eres tu Padre, eres tu Padre, eres tu Padre, eres tu Padre. Cómo bello, soy tu Padre, eres tu Padre, eres tu Padre, eres tu Padre. Cómo bello, soy 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 tu Padre, eres tu Padre, eres tu Padre, eres tu Padre, eres tu Padre. Cómo bello, soy tu Padre, eres tu Padre, eres tu Padre. Cómo bello, soy tu Padre. Gracias.